Miren, espérate que se puede quedar. ¡Cállate, chulillo! ¡Aquí se le subió! ¡Ya se le ha pasado bien! ¡Ey, ey, chulillo! ¡Ya dejen esa vaina, bien! ¡Ay, si falta un minuto! ¡Ven! ¡Tiro! ¡Ay, papá! ¡Ya, ya, ya! ¡Dejen eso! Ahí vienen. Van a tirarle tiros. Míralo ahí. Van a tirar. ¡Papi, van a tirar tiro! Van a tirar tiro. Van a tirar tiro. ¡Mira una bomba! ¡Le tiran una bomba! ¡Yo soy otro! ¡Vamos! Oye, pero ustedes tienen que ser más conscientes, carajo. Yo sé que ellos, para ellos pueden ser animales y ustedes no. A ellos se les pasa a ser animales, para ustedes son la policía.